¡HCH felicita a todos sus cumpleaños de este día! Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque nuestra compañera Hazel Carranza está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que le regale muchos años más y que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hasta Danlí, el paraíso, queremos felicitar a Silvia Flores. De parte de sus hijos y nietos, deseamos que en este día tan especial Dios la colme de muchas bendiciones. Muchas felicidades para Carlos Adrián. Deseamos que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre y que cumpla todos sus sueños y los anhelos de su corazón. ¡Que pase un feliz cumpleaños! Hoy es un día muy especial porque la bella Andrea Michelle Argueta está cumpliendo un año más de vida. Les saludamos hasta el paraíso, de parte de toda su familia y amigos quienes le aman mucho. Hoy se encuentra de manteles largos Melania. Les saludamos hasta el latillo y que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hoy está de fiesta la pequeñita de la casa, Daneidi Chacón, quien está cumpliendo ocho añitos de vida. Deseamos que Dios la colme de muchas bendiciones y que en este día tan especial la pase de lo mejor. Muchas felicidades para Ilma Solorzano, que en este día Dios la colme de muchas bendiciones y que le regale muchos años más de vida. Hoy está cumpliendo diez añitos el pequeño de la casa, Milton Noel Castillo. Les saludan sus padres y toda su familia quienes le aman mucho hasta la ceiba. En este día tan especial de parte de su novia queremos felicitar a Selvin Ramos. Deseamos que la pase de lo mejor en este día y que cumpla muchos años más. HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día.